Y solo ahí, tras la pared, hago cosas que no te imaginas Cuando cae la cortina, queda claro cómo vives Tu locura y tu manía, cuáticas como las mías Y después, después, tú no eres tan distinto a mí Y después, tú no soy tan distinto a ti Y después, tú no eres igual de raro Cae la cortina y vemos cómo vives Cae la cortina y todo queda claro Ya superé la decepción En mi casa no soy ciudadano La suciedad, la perversión Levanto tus copas, copo en la cocina Cuando cae la cortina Queda claro cómo vives Tu locura y tu manía Cuáticas como las mías Después, tú no eres tan distinto a mí Después, tú no soy tan distinto a ti Después, tú no eres igual de raro Cae la cortina y vemos cómo vives Cae la cortina y todo queda claro Después, queda claro El enredo El enredo Como un hombre Bueno y sano Es obligado A comportarse Como un enfermo Para adaptarse Para adaptarse Para adaptarse Para adaptarse Te documento Ya superé la cortina El enredo Que no eres igual de raro Cae la cortina y vemos cómo vives Cae la cortina y todo queda claro Eso es fácil Esto es fácil La suciedad, la perversión Cae la cortina y vemos cómo vives Ya superé la cortina y todo queda claro ¡Gracias! 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 Nunca para atrás Nunca para Nunca para atrás Caída libre A toda velocidad Voy persiguiendo un sueño Nada me puede parar Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy 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 Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Whatever makes you happy Whatever you want You're so fucking special I wish I was special But I'm a queen I'm a widow What the hell am I doing here I don't belong here I don't belong here When I met you You were so unique You had a little thing I'd love to keep And every movement I carried makes me steal I knew right then I'd carry on To you I knew my heart belongs And don't you You give me something Something that nobody else can give In my heart I started dreaming You know now you're the one I truly know I did Like the sunbeams from a perfect summer day Heaven only seems to step away When I'm with you I just celebrate I'm hoping my message gets through That if I've been someone like you I had no body but I want you I love you Cause you've got these little things That I know I've never seen You know now you You give me something Something that nobody else has got In this love That I've been wanting Oh baby it's turning up to be too fast to stop You know now who You give me something Something that nobody else can give See my heart I started dreaming You know baby you're the one I truly know I did Ooh, will you give me something 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!